Nos ubicamos en la ciudad de Paraná, donde la Municipalidad denunció penal y civilmente a directivos de Cablevisión por desobediencia judicial y fue por no cumplir con una orden de la Secretaría de Comercio que ordenaba suspender el incremento en el abono. La Municipalidad de Paraná realizó una denuncia penal y otra civil en la Cámara Federal contra Cablevisión por el aumento del abono básico contrario a lo dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Está cobrando más de lo que estipula la Secretaría de Comercio de la Nación que es quien tiene autoridad en la materia. Está cobrando más a pesar del fallo judicial de la Cámara Federal que es la última instancia local que es la Cámara Federal de Apelaciones que además ordenó no sólo que se ajustara a lo que disponen las resoluciones de la Secretaría de Comercio que es el abono básico con determinado precio sino que además devolviera a los usuarios lo que había recabado en contra de esa resolución o sea en más de esa resolución ni ha devuelto ni se ha ajustado y en este sentido bueno estamos hablando de que realmente nosotros reclamamos también ante la justicia que haga cumplir su propio fallo y que se atenga Cablevisión a las consecuencias del mismo. Contra los 116 pesos establecidos como tope máximo Cablevisión está cobrando 250 pesos por el abono básico mensual.